Ya grabando dude. Hi dude. Hola Jose. ¿Qué viste? Jagger. Ponte el night shoot. A ver. Ahora si. A ver. Veo que tienes en tu mano derecha un control remoto. ¿Para qué sirve eso? De todo el viaje. ¿Pueden ver eso amigos? Magia. Bueno a ver entonces estamos en que. ¿Qué es tu Jagger? Es un licor de hierbas. No sé cuáles pero es muy bueno. Ok. ¿Y cuántos llevas? Uno de hecho es el número. Bueno dos. Pero así tranquilo y tranquilito. Pero ya Jose graba. Diego yo quería salir por ahí. Vamos a grabar la otra persona. No me dijo. Y no haber tanto de. A ver dude camina. Ve a hacer una entrevista. Ah mira aquí la. ¿Garrón? Este es el mío. ¿Esto es tuyo? Esto es el mío. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué signification? ¡Buenos días! ¡Gracias!